El domingo 8 se jugó una nueva fecha de la Liga Abus, que es la liga con la que jugamos la tira sub masculino y sub femenino. En este caso fue la participación de la sub masculina, sub 15, 17 y 19, en donde se jugó en Río Cuarto versus Acción Juvenil de Río Cuarto y Aceba de San Luis. La verdad que fue una jornada muy destacable porque se ganaron los 6 partidos de 6 jugados, así que estamos muy contentos por eso. Todos los resultados han sido victoria por 2-0 en las categorías correspondientes, así que seguimos ahí arriba en la tabla. Estamos punteros en las 3 categorías y nos queda ahora una fecha más para entrar a los playos finales y trataremos de cerrar el año de la mejor manera. Gracias por ver el video.